Música Bueno Boris, tercer bloque, última parte del programa Sí Seguimos trabajando en la ensalada Sí Ahora con perejil Un poquito de perejil Que nos falta es un poquito de ralladura de limón Ajá Y ya estamos Pablo, eh Perfecto Ahí te alcanzo Gracias Bueno, le estás poniendo ralladura de limón Pero contale a la señora, al señor que está del otro lado Qué es lo que contiene el bowls para aquellos que agarraron tarde el programa Bien Es muy sencillo, hasta ahora tenemos perejil, tenemos espolla colorada Tenemos hinojo Sí Naranja Sí Y un poquito de ralladura de limón Bien Y con eso ya estamos Pablo Y ahora podríamos ir a buscar el pescado Bien Sí, porque el salmón blanco que tenemos ahí arriba de la piedra Perfecto Debe estar Entonces Entonces Los perejil Vamos a dejar Los plato por acá y si querés los llevamos en la tablita Sí, mejor por ahí ¿No? Ahí estamos Mirá el agua Opa Ya estamos terminando con agua, eh Nos vamos para allá Algo que no te dije ¿Cómo sabés cuando el pescado está a punto? Está en el tiempo justo para sacarlo, para retirarlo Bueno Lo tenés dentro del papel aluminio, es difícil saberlo, ¿no? Claro Yo tampoco lo sé Hay que tantear, como decía un amigo Hay que tantear ¿Me diga por aquí? ¿Dejamos de manotear un poquito? Esto debe estar, eh Porque está blando, porque si no estaría Sí Y eso está Aparte esto se tiene un poquito juros Y con la temperatura de la piedra, te digo, no se puede ni tocar todavía No Bueno, vamos a la mesa El agua nos acompaña siempre, eh Sí, el agua nos acompaña, mirá Por eso elegimos este lugar Así, arriba Perfecto La tabla Bien Ahí está Genial Vamos a abrir el pescado Sí, está justo, mirá Está justo, se desarma, mirá Esa es la idea ¿Ves? Que uno no quede ese cuchillo, no quede nada Y está perfectamente cocida Perfecto Sí, más vale que quiera probar A ver Sí, tienes razón Está perfecto ¿Va todo ahora el bose? Todo el bose Tomatitos Tomatitos El yuyo del... El del hinojo Del hinojo Esperá vos, se lo pones así nomás Así nomás Fantástico Y ahora lo condimentás Condimentamos Vos viste lo que es este escenario natural Es impagable Mirá, el agua entrando Hacia nosotros ¿Eh? Y vos a ir cocinando para mí Y para ustedes Increíble Aceite Aceite de oliva Sabés como me envidian mis amigos Con este programa, ¿no? Sí, ¿no? Es increíble Para ustedes No, pero bueno No hay que ser hermano Es simplemente Viste, uno tiene la posibilidad De disfrutar de la buena cocina Con un maestro como Bore Ni más ni menos Entonces Qué bien que la paso, por favor Bueno Y ahora A remover, Pablo A remover bien Sí Fantástico El agua me encanta Cuando entra por ese canal Por ese callejón Entre piedras Arena Y mar Qué bueno Bien, Pablo Y armamos los platos Perfecto Te alcanzo primero, entonces Bueno, Bore Llegó el momento de disfrutar Y de despedirnos de la gente Que está del otro lado Pero falta algo Falta el vinito rosé Sí El que tenga una temperatura de ideal Allá en el agua Dale La voy a buscar Que tenés por acá Dale, dame el plato Ahí vengo Dale, te espero Bueno, Boris Te la cargué un poquito Dale, gracias Porque Usted se merece Se merece Un buen vinito Y por supuesto también Que hagamos un buen brindis Dale, Pablo Salud Por la buena cocina Y la buena gastronomía Salud Bueno Y ahora llegó el momento De disfrutar el plato Amigos Nos estamos despidiendo Gracias a todos Por estar del otro lado Gracias, Boris Por cocinarme Y por cocinar a toda la gente ¿Nos reencontramos dentro de 7 días? Dale Mirá que lugar estamos Es paradisíaco Y realmente es una bendición Que la pasen bien Buen fin de semana Una jornada simple Como lo que buscaba Con amigos Con el mal Y con un buen plato Con buena gastronomía Espero que te haya gustado Tanto como a mí Si fue así Nos vamos a estar reencontrando Dentro de 7 días En esta misma señal Esto fue Guía Gastronómica TV Tu reality gourmet Para comunicarte con la producción Hacelo al 0223 155-21-1503 O escribinos a info-arroba-guia-gastronomica-web.com Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.